Hola, somos alumnos del Centro de Primaria del Colegio Montezuma de Cáceres. Nuestra cooperativa se llama Reciclario y llevamos dos años trabajando en él. Realizamos productos con materiales reciclados, como por ejemplo, cajas de cartón de cereales, con el que hacemos cajitas en forma de casas, o lana para hacer atrapas sueños y ojos de la suerte. Además, utilizamos cartulinas para hacer marca páginas con puntos magnéticos. También hacemos como pinza en forma de gusanos, marca páginas con formas de animales, mariposas, etc. Y nuestro eslogan es diseña, crea y destila con Reciclario.